El motivo que he tenido para reducir este concilio, o junta general, es para que los ancianos, doctores y príncipes de la sinagoga, tratemos y convengamos, no de la sentencia de muerte de Jesús Nazareno, porque desde anoche quedó ya decretada, sino para ver qué clase de muerte se le ha de dar. Y yo soy de parecer que se ejecute con la mayor prontitud y violencia, ya sea para que el reo no muera antes de quitarle la vida, porque está muy maltratado. Sí, tienes razón. Porque los soldados han cumplido con la orden que se les dio, y así, en recompensa de su exactitud, démosle el regalo prometido. Claro, está bien eso. Y solo nos resta decir, lo primero, para tener un lugar que buscar con engaño a sus discípulos. No, eso no, no debe. Lo segundo, para que nuestra república no quede mezclada con las sectas de este hombre. Claro, es verdad eso. Lo tercero, quiero que se haga pronto esta ejecución. ¿Por qué? Porque si damos cuenta de Herodes, puede darlo por libre. Está bien, está bien. Y quedarnos otros burlados. Déjalo libre. No, no, no. Lo cuarto, para inquietar los trastornos y desórdenes que hay en la tranquilidad pública por los muchos apasionados discípulos ocultos que tiene este hombre. Sí, es verdad eso. De muchas razones. Seguidores, por cierto. Pues yo, señores, soy de parecer. ¡Habla! ¡Habla! Que se le dé un pedazo de pan envenenado. ¡No! Para que muera reventado dentro de la cárcel. ¡No, no, no! Y así evitar desórdenes que puedan hacer dentro y fuera de esta ciudad. Porque si lo matamos en público, puede levantarse la plebe y hacernos guerra. Sí, eso sí. Y quitarlo de nuestras manos. Claro, sí, tienes razón eso. Entonces, somos perdidos. Y lo que más me acobarda es que este hombre tiene muchos apasionados. Sí, así es. No solo en esta ciudad. Sino que tiene gente de su parte en los pueblos, villas y ciudades. Así es verdad. Y para no cansarnos, son muchos los que lo amparan. Y le han dado el título de Dios. Bien sabéis nosotros, los ancianos, que desde su nacimiento, lo vinieron a adorar a los reyes magos de Oriente. Sí, eso hicieron. Habiendo tantísimas lenguas. De su tierra a Belén. Por lo mismo, es dado este mi parecer. No, eso no. No creo que sea lo más conveniente. Entonces. Y yo soy de parecer. Habla. Dinos. Que se le debe dar la muerte a este hombre. Sacándolo al campo. No. Y matándolo a pedra. No, eso no. Sí, está bien. Como ha acostumbrado nuestro gobierno. No, no. No debe de ser. Porque bien sabéis vosotros, que nuestras leyes, siempre han sido respetadas. Y nadie ha osado profanarlas. Y por lo mismo, debemos cumplir con exactitud nuestros deberes. Así es, así es. Pero no de esa manera. Yo, señores. ¿Qué ocurre? Según mi humilde opinión, digo. Habla. ¿Qué pasa? Habla. Que de ninguna suerte, se le debe de quitar la vida a este hombre a pedradas. Claro que no. Porque aunque nuestro gobierno, ha acostumbrado a dar esta clase de muerte, ha sido a hombres adúlteros. Así es. Y a este, no se le ha sabido hacer adúltero. Tiene razón. Porque ni en lo que ha declarado, ni en las acusaciones que ha tenido en su contra, aparece esta clase de delito. Claro que no. Y por lo mismo, conviene que se le dé una muerte afrentosa. Sí, es cierto. Así debe de ser. Porque siempre ha acostumbrado a hacer hurtos y homicidios. Tiene razón. Bien sabéis todos los ancianos, que desde su nacimiento, cuando se oyó de Belén, Egipto, en el monte de la Palestina, le salieron los ladrones. Sí, eso es verdad. Y amarrando a sus padres, los hicieron presos. Claro. Y los llevaron hasta la presencia de sus capitanes. Eso sucedió. Y como a estos, les había dado en el corazón que este había de ser lo mismo. ¿Qué pasó? Lejos de perjudicarlos. Sí. Antes bien los socorrieron y los custodiaron. Hasta ponerlos fuera de riesgo. No puede ser. Este es mi parecer. No, no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese parecer. No opino del mismo modo. Habla. Porque yo soy de parecer. Dinos. ¿Qué pasa? Que indispensablemente se le debe explicar la muerte afrentosa de Cruz. Sí. Está bien. Por ser eso, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Crucificándolo en el lugar acostumbrado llamado Monte Calvario. Sí, claro que sí. Está bien. Para que no nos hagan por apasionados y arbitrarios. Es preciso llevarlo a la presencia de Herodes. No. ¿Para qué? Que si este lo quiere dar por libre, pondremos cuantos medios estén de nuestra parte. Para que Jesús no escape con vida. Así es. Eso está bien. Eso está bien. Lo dicho, es justo. Así es. Y soy de parecer. Dinos. Dinos. Que se le dé la muerte de Cruz. Sí. Eso. Y que se saquen por las calles públicas de esta ciudad. Sí. Sí, está bien. Claro que sí. Y que se saquen dos ladrones de la cárcel. ¿Para qué? Los que tengan más delitos. ¿Para qué? Tiene razón. Para que se ha conocido de todos y los tres se han ajusticiado en el dicho lugar llamado Montecasri. Sí, está bien eso. Así debe de ser. Está bien. Fijado que sea en la cruz, pidamos a Pilato que en lo más alto de ella se ponga el título Sí, está bien eso. Sí, tiene razón. ¿Cuál? ¿Qué diga Jesús Nazareno? Sí, está bien. Rey de los judíos. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es posible! ¡Eso no es posible! ¡Eso no es posible! ¡Estás loco! ¡Ha enloquecido ese hombre! Hemos terminado. Solo nos resta que convengamos todos en un mismo parecer. Eso tiene razón. Para que no vayamos a variar nuestras acusaciones y declaraciones en presencia de Pilato. Porque si él quisiera darlo por libre. Estaría bien. Todos los sacerdotes y ancianos en esta asamblea, en voz pública, exijamos la responsabilidad de los trastornos ocasionados durante nuestra república. Claro. Pero dándole cuenta al César y haciéndole ver los muchos delitos que tiene este hombre. ¡No tiene ni uno! ¡Es que milagros! Hace milagros digo que de ninguna manera debe quedar libre. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tiene razón! Que no haya variación alguna en nuestro decreto. Y con esto debemos proceder con la mayor prostitut y violencia. ¡Vamos! Sacar del reo de la cárcel. ¡Sí, vamos! Y llevarlo con el mayor orden a la casa de Pilato. ¡Vamos! Y yo como presidente de esta junta, os doy grandes muestras de cariño. Y de nuevo, me ofrezco a gratificar a nuestras tropas. ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Sacad al reo de la cárcel! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!